A ver, a ver, esperen, esperen que me están mareando, hay dos llamados. ¿Quién tenemos el dinero, Ana? Ariel Varte. Ariel Varte. Así es. Muy bien, de la octava edición. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué lástima, che, por un par de goles. ¿Qué le costaba invocar cinco goles más en un partido? Sí, la verdad, eso fue lo que no se me dio, pero bueno, salió un campeonato lindo, faltó consagrarnos, pero lo bueno queda. Es verdad, es verdad. El próximo, el próximo es suyo. A ver, lo importante es que terminaron primeros. Sí, sí. Es una alegría grande que estuvimos llevando todos, pero faltó la frutilla del potre, como quien dice. Sí, sí, una lástima, pero bueno, está ahí, está ahí. Fueron, junto con Boca, el mejor equipo de la categoría. Sí, sí. Los puntos al menos dicen eso. Sí, sumando todo el año, nos da un buen promedio. Hicieron un buen trabajo. Sí, sí. Hable más fuerte, Loanita, vamos. Hicieron un buen trabajo. Ariel, bueno, andá presentándote en sociedad con la gente de Banfield. Contanos de qué jugás, cuál es tu posición. No, yo jugué en PC, jugando de 9. Después, por distintos motivos, terminé jugando de volante por derecha. Y fue un año complicado, nada como en otros, pero se dice que en el año se tiene que terminar mejor de la que se empieza y así fue, gracias a Dios. Las oportunidades se me fueron dando y se fueron abriendo los caminos. Bueno, ¿cómo nos trata el Tano, Cinto? Y del Tano no tengo nada que reprochar. Todo el cuerpo técnico, la verdad, con todo el plantel siempre tuvo una buena actitud. Tanto el Tano, el Tano, el commander físico, el Banea, el técnico interino, son personas a las que no se le puede reclamar nada. En los entrenamientos siempre fueron personas que cuando se elaboraba, se elaboraba Pero también se preocupaban por lo personal de cada jugador En mí, por ejemplo, tuve un apoyo muy particular de cada uno de ellos En un momento difícil que viví en principio de año Y me ayudaron a sacarlo adelante Y el Tano fue una de las personas que a fin de año me demostró Que al alado perseverar da fruto Y lo que es competencia no fue uno de los mejores años Para mí en lo personal Pero juntando todo lo que es el grupo Sacamos adelante un año, la verdad, muy bueno Que vale la pena destacar Y bueno, no se pudo conseguir lo que todos queríamos La bronca, pero ya se nos va a dar Pues sí, bueno Igual como el campeonato Lo importante, a ver, lo importante en las inferiores Es que uno vaya teniendo rodaje Vaya compitiendo, que se vaya adaptando a lo que se va a venir en un futuro Y desenvolviéndose también, acostumbrándose a A lo que son los partidos duros Aparte no se sabe quién va a ser el contrincante De qué manera va a ejecutar el partido Y bueno, es un poco acostumbrarse también Además, otra cosa El premio puede ser lograr un campeonato Pero por ahí la preparación, la formación La educación futbolística que vas adquiriendo Creo que eso es el tema fundamental Que hay que destacar de las inferiores de un club Claro, de este campeonato Para mí sin duda fue uno de los mejores Que me tocó participar El objetivo siempre estuvo puesto Desde el primer día de entrenamiento Que era ser campeón Siempre la mentalidad positiva Y la unidad en el grupo Fue lo que nos llevó a estar ahí Costó mucho poder llegar Para estar cerca de ser campeón Y por todo el sacrificio que uno hace La bronca Que se defina por diferencia y gol Y no por un partido simpático Que hubiera sido lo más justo Pero bueno, Dios sabe por qué pasa la cosa Acá Javier desde Tandil nos dice Se recuerda el equipo del 51 ¿Cómo no recordarlos a ustedes? Claro, por supuesto Ariel, ¿cuáles son las expectativas que tenés? ¿Proyectos? ¿Ya estás soñando con un 2012? No sé, contanos Contanos un poquito ¿Qué es lo que deseás En tu futuro como futbolista del taladro? Y yo como jugador Lo personal en mi vida Yo tengo un gran cariño Yo siempre que podía Se hiciera la cancha lo hacía Y en medio que uno lo empieza a simpatizar Pero también tengo Yo soy una persona de muchos sueños Muchos objetivos Que se plantea bien las cosas Y yo me imagino un 2012 bastante bueno El material está Hay que trabajarlo Y siempre tener como Primera medida del trabajo El esfuerzo Nunca dejarlo de lado Y en lo que es en el grupo Hay que trabajarlo Y tranquilamente yo creo que Podemos cumplir el sueño Que no podemos cumplir este año Ariel, ¿en qué zona vivís vos? Yo vivo en algo Todo lo contrario Bueno, ahora en verano la pasás bien Está fresquito No, sí Por lo menos Acá con los pingüinos Estamos todos cerca Siempre me hacen el mochiste a mí Tenés hermanos Sos hijo único Hermana ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está constituida? No, yo vivo con mi mamá Con mi papá Y con mi abuela No, hermano no tengo Soy hijo único Pero gracias a Dios El apoyo Yo nunca me fallo Nunca me faltó ¿Sos como yo entonces? ¿Soy hijo único? Sí ¿Somos mal ligados? Sí Como poco Bueno Bueno, ¿hace cuánto estás en el club? Y yo En el 2008 Tengo un técnico mío Que dirige la fe infantil del club Y me consiguió una prueba del club Y ya formé parte de Danfield En principio del 2009 Hasta el año 2012 Que va a comenzar Ya hace el tercer año Que participo Y a ver, contanos ¿Cuál es tu meta Respecto al fútbol? O sea, no solamente A ediciones inferiores Sino hacia un futuro No, uno siempre tiene sueños Sueños en grande No quiere quedarte Corto Lo primero Es ir de a poco Paso a paso Tratando de superarme Y poder llegar A formar parte De una primera división Y bueno Después está desde chico El sueño Que uno siempre tiene Que formar parte Del primer plantel De la división nacional Claro, claro Sí, sí Bueno Esperemos que Que se te pueda dar ¿No? Con el esfuerzo Que hiciste también Este año Se notó Que estuvo El trabajo en equipo Que trabajaron bien También junto al cuerpo técnico ¿No? Sí Todos pusimos De nuestra parte Lo mejor de cada uno Y la verdad Que poniendo lo mejor Poniendo ganas Poniendo esfuerzo Todo sale Parece más fácil Se nos dio Estuvimos a un paso Y bueno Faltó concretarlo Y bueno ¿Cómo es tu relación Con el resto De los chicos De tu categoría? Mi relación con ellos Es muy buena Siempre fue muy buena Desde que Llega el club Me recibieron Con las puertas abiertas Me recibieron bien Y esa buena onda Hasta el día de hoy Está presente Más allá De lo que es Lo futbolístico Se puede destacar La buena calidad De gente Que hay Que está Siempre En el grupo Se puede dar La confianza El compañerismo Y todo esto Se consolido En el último año Por el objetivo Que todos Tivemos en común Todos tirando Por el mismo lado Todos queriendo Teniendo esa razón De ser campeón Claro, claro Y vos No sos hincha de Banfield ¿No? Eh, no Yo Soy boté Ah Pero Bastante Sigo De cerca al talar Este Pero Tenés dos contras Tenés dos contras Bueno Pero Soy hincha de Boca Y encima vivís En la luz En la luz Sí Bueno Pero Sigue cerca al talar Eso está bien Este No, está bien Lo importante Que está Que defienda Los colores Como se ven Le gritaban a Barra Brava Desde la platea ¿Quién fue el que me gritó Barra Brava? Barra Brava ¿No? No, porque Esto fue el día Que los chicos Deban la vuelta ¿O no? Con Argentinos Yo y así Los chicos Le gritaban Barra Brava Es que me transforma Ahí en la cancha ¿Qué va? Pero no grito mucho ¿Pero usted va a trabajar? ¿Lleva el bombo también? No, lleva la bandera Eso sí Bueno Bueno Un poquito alterado Sí, sí Se altera, ¿no? Lo mandó de frente Es jodida la flaca Cuando se entiende Bueno Ariel Te agradecemos muchísimo Estos minutos Que nos brindaste Y bueno Estamos en el predio Ahí estaría haciendo entrevistas El 16 Se está volviendo, ¿no? Sí El 16 de enero empezamos Yo ya le voy a estar molestándonos ahí Ahí la estaremos enviando a Albana Te deseamos lo mejor Que tengas un gran 2012 A vos, junto con tu familia Tus amigos Toda la gente querida Y bueno Felicidades Bueno Muchísimas gracias Para todos ustedes Por este tiempo Por escucharnos Por darme la oportunidad De estar hablando acá en la radio Un beso grande para todos Y felicidades también para todos Un beso enorme Un beso grande Chao 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 Muy bien Ahí lo teníamos A Ariel Un pibe Está bien Un chancho de boca Pero viste Con la camiseta de Banfield Y lo hace Con todos los honores Ahí va demostrando ya De tan pibito Lo buen profesional que es ¿Sí? Ya la tenemos a Vanessa Acá sirviendo las copas Vamos a estar brindando Nos vamos yendo Nos vamos despidiendo Porque Se viene Hoy va a estar Arrancando noches Con Federico Y toda su banda El programa que sale normalmente Los sábados a la noche Bueno Va a estar ahora A partir de De las 23 horas Un saludo a Matías Que me está escuchando Muy bien Saludos para todos Me quedaron algunos mensajes colgados A ver Espere que se lo leo Rapidito Estoy yendo Héctor me dice Federico Ahí ya está llegando Muy bien Feliz 2012 para todos Gracias por terminar Con la Ah ese ya lo habíamos leído Me había llegado otro Que Acá Taladro de oro Para El chanta De Daniel Daniel ¿Cómo me va a poner? ¿Cómo me va a poner? Chanta Pedro Viejo El gran amigo De Daniel Dior ¿Eh? Fenómeno Que está volviendo Creo que El 15 Él si se toma vacaciones El tipo Yo no sé Como hace Labura Una hora por día Se toma un medio Vacaciones Que bien la pasan algunas Feliz año Javier A vos también A Ricardo A Nati Un montón de gente No puedo nombrar a todos Porque es una cantidad enorme La gente que nos sigue Que nos escucha Y que nos desea Un feliz 2012 La retribución nuestra ¿Eh? Así que Vamos a brindar Alzamos nuestras copas Brindamos al aire ¿Eh? Son de plástico La copa Por eso no va a ser chin chin Así que Feliz año Para todos los banfileños Ojalá Que el 2012 Nos vuelva a encontrar En lo más alto De un campeonato Que no se abre más De pavadas institucionales Que seamos el club Que tenemos que ser Un club serio Que sea respetado Por el resto De los clubes Del fútbol argentino ¿Eh? Y que Cada vez que vengan Al lencho sola Que tiemblen Que nos tengan miedo Como fue hace un tiempito atrás ¿Eh? Y vamos por el campeonato Nos vamos Feliz año para todos Nos encontramos en el viernes Feliz año para todos Buenas noches Chao, chao Chao No sé bien qué día es hoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos Perdí la rabia para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Y a veces estoy solo otra vez Unos siempre habrá vasos vacíos Y con agua de la ciudad La nuestra es agua de río Mezclada con mar Mezclada con mar A ti te quiero decir No te preocupes mi amor Que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad Y la nuestra es agua de río Mezclada con mar Levanto los brazos, mujer Y ponte esta noche a bailar Y la nuestra es agua de río Servicio Telam para la radio El gran capitán no existe Lo dijo Horacio Caminos Secretario de Prens